¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy su servidor Damián Ríos, siempre venidos a un nuevo video de este canal. Y esta vez traigo un anónimo de los que Transomers, War Force, Cybertron, X-Rise, clase Voyager, Starscream. Y antes que nada, quiero agradecerles a los compas de Martin Kickstore por entregarme a esta figura y por supuesto que ya está a la venta de esta figura. ¡Es la única! Pues ahorita vamos a ver más adelante. Así que vamos a enfocar primero al empaque. Y pues aquí vemos el empaque, lo que ya mostré, tanto el grapple que revisé anteriormente. Y pues aquí está este Starscream, que es un nuevo molde, se podría decir, ya que está reutilizado por el mismo ingeniería de las anteriores figuras. Aquí vemos la figura de Starscream, en su modo robot y modo jet. Y ya de lo demás. No quiero mostrar mucho el empaque sobre el fondo y es también de lo que venía de Earthrise. Ya que tenían pues obviamente los códigos y estas letras adversionadas. Y pues bueno, para no alegar a Earthrise, comencemos con esta figura. Y para esta figura, me encanta. Esta figura es una de mis moldes favoritos de esta figura. Para serles sinceros, esta figura tuvo su primer molde, que es de molde Cybertroniano. Que pues sí, no sé si es bueno o malo para ustedes que tengan este molde. Pero en dado caso, si no tuvieron la oportunidad de un Siege, aquí está la que es perfectamente la perfección. Y por lo menos el definitivo, por lo menos. Y aquí vemos el Starscream que se convierte en un jet de combate, bastante muy bien parecido al G1. Con detalles bastante lucides, entre azul, celeste, rojo, blanco y el nariz de jet. Obviamente son perfección, casi de del gris, obviamente. Y no podría faltar los lagos Lecepticons. Y la parte de abajo pues sí, ya es lo más... Lo básico que puede decirse que tienen lo de abajo. Es sencillamente está bien, el molde está excelente, la transformación igualmente queda a perfección. Los accesorios son estos, que si bien no está nada mal. Podría así ser que no es de los mejores, pero sí tienen sus detalles. Aunque eso no se puede abrir con este cabina, que pues sí, es debido a la transformación. Ahorita vemos más adelante. En modo comparativo no tengo nada transformado en modos alternos. Solo tengo algunos dos. Y es este Jetfire de Revenge of the Fallen. Que aquí que lo pueden ver, está un poco pequeñito. Es clase de Lutz, se podría decirse. Es clase Polygar. Y el Drop Tip de Poe de... Ya se me había olvidado. Pero bueno, aquí está. Es un tipo de Lutz, más o menos, se podría decirse. Ya que no tengo el transhumado en este, obviamente. Ahí lo pueden ver. Entre la masa y también nota masa. Para transformarlo, como os dije, es sencilla, es buena. Aunque tiene ligeros, un poquito de problemas para esta figura. Pero primero vamos a remover estos misiles de estos. Sus blasters, se podría decirse. De esta forma, ya que tiene estos orificios que van conectados aquí y acá. Pero eso es para usarse como tipo minicons para el uso. Pero eso ni colecciona para esto, o sea, ni me llama la atención. Lo primero que hago, pues obviamente, es bajar de estos. Bueno, subir. De estos se convierten así, más o menos. Sube de estos tacones. Más de esos pies. Es de esta forma. Es lo primero que hago para... Sí, para no esto. Y luego vamos a separar esto. Lo que son sus... Aereorones de jet. De esta forma. Los separamos, ya que tiene un postecito. No se alcance a ver bien. Se conectan aquí, más o menos. De acá. Hay que tener mucho cuidado que esto se separa fácilmente. Si es que no tienen ese detalle. Ahí está. Aquí tiene un postecito. Ahorita vemos más o menos. Y hacemos lo mismo. De esta forma. Luego los subimos. Ahorita lo vamos a rotar. Va a quedarse así, mira. Lo vamos a subir de esta forma. Ahorita lo vamos a voltear para que se vea la bien. Ahorita. Y ya con eso vamos a separar estos de acá. Ya que también tiene conectores. De esta forma ya se vieron. Tiene un orificio y el conector va acá. De esta forma. Eso nos permitirá bajar de esta. Ahorita. De esta forma, mira. Hacemos lo mismo. Bajamos. Y así. Se queda fácilmente. Así. Se tiene que quedar. Para esto vamos a subir el patoncito. Luego separamos de estos. Ya que tiene por lo menos. No tiene conectores ni nada. Así se queda. Pero si uno de estos. Y también vamos a extenderlas. Las piernas. Ya que también tiene estos conectores que van encajados. Estos orificios. Las extendemos. Luego ya cerramos. Este tiene un orificio. Pero no sirve ni nada. Ni hace clic. Así se queda. Luego lo separamos. Y bajamos. Y ya después de esto. Vamos a. Rotar de esto. De esta forma. Para que quede el tacón. Ahí ya ven como lo es bien. Y luego vamos a separar. Esta forma. Con mucho cuidado. En serio. Literalmente. Es de un plástico. Un poquito. No tan. Tengible. Pues si. Ya que tiene conectores. En estos. Bueno. Orificios. Que van encajados. En estos. Vamos a separar. Estos brazos. Y esto también vamos a. Bajar. La nariz. De incierto. De esta forma. Y eso vamos a rotar. Ya que tiene. Este rotamiento. Que nos permite arrojar. De esta forma. De esta forma. De incierto. Y ya solo vamos a formar. De esta forma. De incierto. Y antes de eso. Hay que acomodar bastante. Muy bien. Este es el plástico. El plástico. Así. De esta forma. Ahora. Los brazos. Sencillamente. Eso se me hizo. Muy interesante. Ya que es la forma. De que hicieron. Primero vamos a extenderlos. De acá. Ya que. Como vieron. De esta forma. Hay que tener. Precisión. Para hacerlo. Tangible. Ahí está. Ya que conecta. Un poquito. De estos posecitos. Mira. Ahí lo pueden ver. Y eso nos permitirá. Extender. Sus. Antebrazos. Así. De esta forma. Eso es para el movimiento. Y esto. También tiene un conector. Que encaja. Aquí. De esta forma. Hacemos el mismo procedimiento. Un poquito de precisión. Si es que no quieran. Detallar. Esta figura. Listo. Ya está. Ahora sí. Hacemos lo mismo. Extendemos. Acomodamos. De esta forma. Hacemos un clic. Y bajamos. Y por último. Pues. Parece que. No tiene cabeza. Pues obviamente. Pues falta bajar. Este nariz del jet. Como pueden ver. De esta forma. Lo único que vamos a hacer. Bajar de esta forma. Para que no se vea. La cara. Y la bajamos. Así no tienen que. Dejar. Y ya solo ponemos. Sus accesorios. En estos orificios. En estos orificios. Que corresponden. Y listo. Ya tenemos. Y listo. Ya tenemos a Star Scream. De Equalise. De Warfare Servitor. En su modo robot. Y bueno. Aquí tenemos la figura. En su modo robot. Y sencillamente. Está muy bien. En serio. Relativamente. Le hicieron bastante muy bien. A esta figura. A pesar de todo. Utilizaron el mismo molde. Del Generations. Hay por el 2006. Más o menos. Si no. Corríjame. Y pues si. Pues aquí tienen detalles. Bastante muy bien. Es ponte muy bien. La traslación. Un poquito de mochila. Claro. Obviamente. Pero no esto va demasiado. Sencillamente. El detalle está. Muy bien. En serio. Debo decirles. La cara está. Perfectamente detallado. Un gris metálico. Ojos. Obviamente rojos. Obviamente. Obviamente. Está muy bien. Es un molde. Bastante muy bien. Aunque si. Debido. Como decís. Tanto de estos dos. Asperios únicos. Se podría convencer. De ser que. Es una de las mejores. Sus articulaciones. Ahorita los vamos. Hoy en. La rotación. De los brazos. Sigue a 360 grados. Si es que no quieren estorbar. Se pueden bajar. De estas. Alerones. Si es que. Pueden. Obviamente. Los antebrazos. Obviamente. Giran. Los 360 grados. Si es que no quieren estorbarse sus. Sus blasters. La cabeza. No podría faltar. 360 grados. Aunque lastimosamente. La cintura no trae. Articulación. Pero las piernas. Pueden patearse así. O allá. Las piernas. Obviamente. Giran. Y el pivote. Obviamente. De video retrasmación. Si. Sencillamente así. Simón. Simón dice que si. Es si. Y el otro. De video retrasmación. No tiene nada. Así que bueno. Se podría. Que esto. Se pueda comparar. Ahora en comparativo. Tengo a la figura previa. Que ya había revisado. Clipjumper. De Lutz. Según. A Soundwave. Studio Series. Megatron. De Sitch. Megatron. De The Last Knight. Clase líder. Y por qué no. Por qué traigamos. La trinidad. De Warfare Seventrón. Dinobot. Y. La Carania. Sí. En. Conclusiones. Si no tuvieron la oportunidad. De conseguir Starscream. No se preocupen. Ya tendrán el mismo molde. De este. Pero el Studio Series. Con accesorios incluidos. Como diría. He dicho. Smither. Pero el sombrero. Viene incluido. Sí. Es recomendable. Que tengan esta figura. Si no tuvieron. Que comprar. Con el de Ed Rice. Convienen con el Studio Series. Si es que no quieren gastar. Demasiado. Verdad. Pero si. Se esperan. En el recalentado. O sea. Por ahí. Por el febrero. O marzo. Si es que lo encuentren. Porque esta figura. Si es una verdadera. Si es una verdadera. Quieran o no. Si te gustó. Si te gustó. Este video. No se olviden. Suscribirse. Y darle un pulgar arriba. Y comentar. Y suscribirse. Si te gustó. Este video. Déjame comentar. A los. Si te gustó. Este video. No se olviden. Suscribirse. Y comentar. Y suscribirse. Si es que te gustó. O no te gustó. Pero sin insultar. Y tampoco. No se olviden. Seguirme. En mis redes sociales. Que estarán abajo. De la descripción. Tanto Instagram. Y Facebook. Y tampoco. No se olviden. Seguir. En la página. De la colección. De Martin Kidstor. Donde encontrarán. Figuras. Variables. De Transformers. Y de otras cosas. Aquí. En la descripción. Tanto en el principio del video. Y tanto en el final. Bueno. Sin más que decir. Gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Yo soy el servidor. Damián Ríos. A rodar. Damián Ríos.